Niño, báilalo, dice... La soltera quiero ver, la soltera quiero ver, la soltera quiero ver, la soltera quiero ver, la soltera, por la cadera, por la cadera, muévela, 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 muévela. ¡Venale! ¡Sipo del Río! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Síjala! ¡Venga! Y aquí te traigo una ropa nueva, quizá para te ponte el pueblo, no te puedes quedar así nomás, así que venga y muévela. No quiero hacer una cintura, que se vea la tabla, por la llora, venga y abrazo. ¡Ah! 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 He llegado para ponerle la miel feliz al tanto te presentes en los desamorzos y al tanto te acuerdes y sonrisa. Por un poco de convicto anda queriendo sin el fin, y la humanidad se organiza, pero vamos a volver. ¡Ah! 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 ¡Aaah! 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 Mueve, mueve tu cuerpo como si fuera una polivistica Gira, gira, gira tu cuerpo como si fuera una polivistica Mueve tu cuerpo para arriba para abajo para la banda Trabaja el ropa para atrás suave el cuerpo Tira Gerata Tira tu cuerpo para arriba y bajo para abajo para la banda Trabaja el reto para atrás suave el cuerpo hacia adelante Trabaja el ropa para atrás suave el cuerpo Que alé Y que siga la fiesta dice Suéker Juventus Trisco ¡Viva la mano! 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 Tiene el lleno que es donde se prepara Quieres que vuelvan a ti Quiero ver a todos los caballeros moviendo la pulpa bien, señor Venga Para el buen placer, dice Y yo que somos tres Quieres que vuelvan a ti 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 Quieres que vuelvan a ti